En este día después de las elecciones, es un día de reflexión, de pensar y de estudiar las estrategias. Hoy Bolsonaro ha concedido dos entrevistas en dos radios de Brasil y ha dicho la primera cosa textualmente, muchas gracias a los evangélicos que me han ayudado. De hecho, días antes de las elecciones supimos que el obispo de la Igreja Universal, que es la más importante de Brasil, le brindaba su apoyo, no solo verbalmente, sino que le invitó a dar una entrevista en exclusiva tres días antes de las elecciones en la TV Record, que es propiedad de esta televisión, cuando Jair Bolsonaro se suponía que debería estar en el debate de candidatos. Entonces, el apoyo ha sido bastante importante, dirá el tiempo cuán ha sido definitivo y qué peso ha tenido, pero ya sabemos que él cuenta con ese apoyo y lo reconoce. Él no ha dicho nada a Bolsonaro sobre lo que va a hacer en los próximos días, y así ha dicho su hijo que pasará por otras revisiones médicas para poder participar en debates y campañas. Y como tú decías en el principio, él ha dicho que no va a ser paz y amor, que no va a ablandar el discurso y que va a defender los valores de la familia tradicional. Por su parte, Haddad hoy ha visitado de nuevo, como cada lunes, a Lula, al expresidente, en la cárcel donde está preso desde el 7 de abril en Curitiba. Pero ha habido una pequeña diferencia, normalmente él concedía entrevista a los periodistas delante de la cárcel y hoy lo ha hecho en una sala cerrada, en una rueda de prensa más tradicionales. En este caso ha vuelto a hablar de alianzas, ha vuelto a decir que está conversando con Ciro Gómez, con Marina Silva, con Guilherme Boulos. Ha dicho que está dispuesto a conversar e incluso a debatir sobre la propuesta más polémica de su programa, que es convocar una asamblea constituyente.